El Estado de México pasó a semáforo amarillo, lo que permitió a las autoridades la apertura de los panteones para que la ciudadanía pueda ver a sus seres queridos. Uno de los municipios es Ixtapaluca, que permitió un aforo del 50%. Hoy esperamos que nos visite un gran número de gente, obviamente siempre con las medidas que se les indicó desde que tuvimos esta indicación, con su cubrebocas, con la sana distancia, que evitaran traer a los niños, adultos mayores, debido a que obviamente por obvias circunstancias el panteón sí genera en ocasiones cierto malestar también en la cuestión de la salud o emocional. Pero de todas formas estamos aquí invitando a la gente que pueda venir el día de hoy a dejar algunas florecitas, a limpiar la tumba de sus familiares, que aquí nos acompañen. Vecinos de Ayotla mencionaron que este 10 de mayo se les dio la oportunidad de visitar a sus fieles difuntos con todas las medidas sanitarias. Ahorita nos dieron la oportunidad de ver a nuestros fieles difuntos. Bueno, nos dieron unas medidas de seguridad, como es el uso de cubrebocas y poquita gente, no más de cuatro por familia. Y estamos viendo que estaban muy descuidados nuestros fieles difuntos. Y bueno, pues ahorita hay que aprovechar. A pesar de que las flores están muy caras, vamos a aprovechar para emplorar nuestros fieles difuntos y aquí estar un ratito con ellos. Han pasado más de un año de que los vecinos no tenían la oportunidad de poder ingresar tradicionalmente a los panteones, como se acostumbraban antes de la pandemia, por lo que agradecen a las autoridades esta apertura. Cabe mencionar que al terminar el 10 de mayo los panteones volverán a cerrar y posiblemente abrirán con semáforo verde. Reportó para Canal 6, Antonio Esquivel. Gracias.